Hoy te voy a enseñar que no importa qué tan buen artista seas, si no lo sabes vender en redes sociales, nadie lo va a ver. Este es un claro ejemplo del mismo dibujo que primero tuvo esta cantidad de likes y después tuvo esta. Hoy en día ya no es suficiente el resultado final, entonces algo fundamental es enseñar el proceso. Al igual que tu espacio de trabajo, no necesariamente tiene que ser un taller, puede ser como en mi caso al lado de tu escalera o en la esquina de tu cuarto, no importa. Y para que las personas se queden hasta el final y ayuden con tu retención, yo te recomiendo que al grabarte y trabajar, le hagas un acercamiento a la cámara para que las personas no sepan qué esperar al final. Este es uno de mis dibujos favoritos y le había ido así, que no está nada mal, pero vamos a ver si podemos superar ese número. Bye!